La mantilla se renueva como alma enamorada, cuando llega la cuaresma y con ella una plegaria que escapa como un latido y al espíritu embriaga. Tiene otro significado la mantilla en nuestra España, cuando la pasión de Cristo a los corazones llama. El negro que vista el cuerpo ayuda a formar la estampa de duelo por el Señor en esta fiesta sagrada. Un precioso y claro broche en la cabeza destaca sujeta teja y mantilla, que al andar alegre baila cuando el viento la requiebra al pasar por nuestras plazas. Acompañan a María porque no se sienta sola, mujeres con sus mantillas, la letanía en sus bocas, un murmullo dolido que al espíritu convoca. Su devoción y respeto a la Virgen reconforta. Acompañan a María porque no se sienta sola, mujeres con sus mantillas, a la Virgen reconforta.